Soy un árbol que tiene retoños Muy tiernos y hermosos Capullos de abril Son mis ángeles que tanto adoro Y voy a protegerlos De principio a fin No me pidas que por ti abandone Lo que no podré Aquellas risas infantiles Nunca cambiaré Te amo, no quiero perderte Ve que estoy llorando Pero ellos son parte de mi alma Torbellinos con su dulce calma Y nunca dejaré Amor Debemos decir adiós Démonos la mano Y aunque nunca te he mentido Te pido perdón, cariño Por amarte tanto Y hacerte llorar Adiós Debemos decir adiós Démonos la mano Y quedemos como amigos No nos queda otro camino Y aunque nos amemos Desde el final Amor 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 Y aunque nunca te he mentido Y aunque nunca te he mentido Te pido perdón, cariño Por amarte tanto Y hacerte llorar Adiós 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 Debemos decir adiós Démonos la mano Y quedemos como amigos No nos queda otro camino Y aunque nos amemos Este es el final Amor